¿Habrá una quema de hada o Stellar cometió un gran error y perdió su credibilidad? Primero que todo, no hay un gran monto de hadas sentado en medio de la nada esperando ser quemado. ¿Ok? No lanzamos como Stellar Ripple. Tomaremos un gran pedazo del suministro, lo pondremos en un baúl y decidiremos qué hacer con él. Todo el hada en circulación ha sido distribuido, no hay hada que quemar sin robárselo a alguien y destruyéndolo. Eso es un hecho. Ya he escuchado esto por dos años. La gente continúa preguntando, quema, quema, quema. Primero, ¿qué valor podría crear para Stellar? Hay una apreciación en corto plazo para que los mercados recuperen y han perdido permanentemente todo ese valor que podría haberse utilizado para el desarrollo del protocolo, el desarrollo de la comunidad. Es como decir que no sabes qué hacer con esta pila de dinero, así que la prenderé fuego y haré que el dinero sea más escaso. Daré un pequeño regalo a todos. Eso es insano. La quema nunca funciona. Hay manipulación de mercado en el corto plazo para los especuladores a expensas del futuro del protocolo. En nuestro caso, requeriría robar hadas a la gente porque no hay ni una pila gigante de hadas sin alocar. Es raro que la gente continúe haciendo esta pregunta. Por dos años la respuesta ha sido la misma. ¿Esperamos que la respuesta cambie? Ve y encuentra la pila de hadas. Hada sin alocar. Que no pertenezca a nadie. Encuéntralo por mí. Avísame.